Moviendo las aguas, San Pedro de Macorís, República Dominicana, va a contemplar y va a parpar una vez más la gloria de nuestro Dios. Nos encontramos ahora mismo en el lugar donde será el epicentro de gloria. El 17, 18 y 19 de enero veremos su gloria aquí en San Pedro de Macorís, República Dominicana. 5 y media de la tarde, no te lo puedes perder, hemos escuchado testimonios alrededor de muchísimas naciones, como Dios ha bendecido las vidas de muchísimas personas al ver este evento. Al asistir a este evento también, sanidades, milagros, prodigios han acontecido y seguirán aconteciendo. El epicentro, este lugar, San Pedro de Macorís, Ciudad del Espíritu Santo. La historia continuará. La historia continuará.